de los lugares más emblemáticos del Meta por su belleza. Juan Carlos Pardo nos tiene todos los detalles. Así, Malú, muy buenas noches. Así es, pues, el príncipe y el presidente Juan Manuel Santos visitaron este hermoso lugar en el departamento del Meta, llegaron a través de helicóptero en un vuelo que los transportó desde el municipio de La Macarena hasta este sitio, hasta Caño Cristales. Allí permanecieron por algo más de una hora y luego regresaron. Se encontraron con la gente, el presidente Santos hizo anuncios a la fuerza pública en cuanto a no bajar la guardia frente a la insurgencia y el príncipe de Gales no hizo ningún pronunciamiento, pero se encontró con la gente de La Macarena que lo estaba esperando desde tempranas horas del día. Desde el aeropuerto Catán, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol.